Las comunidades de la península de Coziguina fueron protagonistas del quinto cabildo municipal de la Alcaldía del Viejo, donde se dio a conocer el anteproyecto de la ejecución presupuestaria para el año 2021, con una masiva participación del pueblo. Dentro de este plan de inversión están generalmente enriquecidos por los proyectos sociales, proyectos sociales que han venido impulsándose y ejecutándose de manera consecutiva. La importancia de este cabildo para mí es que aquí tenemos el acceso y la amplitud de hablar, imponer los problemas que nosotros tenemos, somos escuchados, les agradecemos porque nosotros somos también del campo, somos personas tímidas, pero que así aquí nos abren la oportunidad donde nosotros podemos hablar. Técnicos especialistas junto a las autoridades municipales viejanas informaron sobre el marco jurídico recaudatorio, así como la ejecución de nuevos proyectos para el año 2021, que traerán grandes transformaciones y un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes, que agradecen el trabajo coordinado entre el buen gobierno municipal y central. Es bueno que estén dando todas las estabilidades económicas de lo que se está invirtiendo y lo que se va a invertir para que así el pueblo esté seguro de lo que se está también ellos colaborando con sus pagos y sus impuestos y todas esas cosas y el pueblo va seguro de que se le está distribuyendo todo lo que se está haciendo. El comandante Daniel sigue realizando obras en este municipio y las comunidades y la población, la familia, lo sigue agradeciendo y lo siguen valorando y hay una cosa que surgió en este cabildo y es que hay una disposición de las comunidades de participar en la ejecución de los proyectos de manera activa y eso para nosotros es realmente una esperanza de que hay un protagonismo de la familia en estos procesos de desarrollo de las comunidades. Cabe destacar la amplia participación de la población que planteó sus inquietudes, observaciones y sugerencias a las autoridades locales, enriqueciendo aún más la propuesta del plan de trabajo para el próximo año que se avecina bendecido, prosperado y en victorias. De Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.